Día histórico, día histórico para todos los chilenos que hoy día decidieron hacer un cambio. Vemos como la gente celebra en una plaza donde se tiñe de felicidad, se tiñe de alegría, se tiñe de optimismo. Estuvimos todo el día trabajando, noteando, entrevistando autoridades, siguiendo paso a paso el plebiscito. Ahora vamos a ver la nota y después seguimos con la gran fiesta aquí en Linares. Estamos desde las afueras, desde la salida del liceo, desde la escuela, perdón, Ramón Belmar, donde en estos momentos se está emitiendo su sufragio la senadora Jimena Rincona, que viene Rodolfo Cabello saliendo. ¡Hola, don Rodolfo! ¿Cómo estás? Ahí está, don Rodolfo Cabello saliendo, un colega de prensa. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Cuál es tu nombre? Natali. Bien, ganas. Aprovebo, sí, todo el rato. ¿Saliste la Constitución? Sé que la Constitución frena todos los cambios que se quieren hacer, eso está demostrado, entonces por eso hay que cambiarla. Hay viejos fachos aquí, pero veo muchos más cabros jóvenes que no se quedaron en la casa esperando que los demás fueran, sino que se pararon y vinieron. La campaña del rechazo dice que quiere rechazar para reformar, pero hasta recién con el retiro del 10% se vio que eso querían frenarlo con el Tribunal Constitucional. ¿Se la juega con algún resultado para esta tarde? No. Está indeciso. Yo estoy seguro, pero el resultado no. Pero algún pronóstico que usted crea más o menos. Sí, yo creo que la U va a ser campeón este año. Yo la comprometí, usted se comprometió conmigo a una invitación a tomar café. Vamos a tomar café, feliz. ¿Cuándo es por acá? Yo estoy viniendo todas las semanas, igual que siempre, y hagámoslo antes de empezar el recorrido por el país, porque vamos con nuevos desafíos y creo que es importante que las regiones tengan voz. Yo no debería hacer esto, pero la persona que me mandó a hacer eso es la que está detrás de acá. Caiga quien caiga de alguna época, ¿no? Sí, pero somos una versión un poco pobre. Alcalde esta semana se le vio bien acompañado con el George Bordachar, precandidato a gobernador regional. No, yo estuve solamente dos días con George Bordachar, pedí permiso administrativo. En primer lugar, él es un tremendo consejero regional. En segundo lugar, cuenta con el apoyo irrestricto de todos los senadores. Juan Castro, Rodrigo Galilea, de los dos diputados, Pablo Prieto, Hugo Rey, de los siete consejeros regionales. Somos la bancada más grande de la región del Maule. Nos vamos a enfrentar a una privada el 29 de noviembre. Tenemos la confianza que con George Bordachar a la región del Maule y a Linares le va a ir bien. ¿Podríamos decir que andaba haciendo una especie de candidatura para usted también como diputado quizás? No, yo no soy. Si yo soy alcalde hasta el último día. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría igual ser diputado quizás? No, fíjate. No, para nada, porque creo que hoy día uno tiene que terminar los procesos como corresponden. Yo no tengo nada que hacer en Talca ni en Curicó. Yo soy de Linares y por lo tanto no andaba haciendo ninguna campaña de diputado. Bueno, lo pedimos en consejo. El alcalde tiene derecho de salir con seis días administrativos. De eso ha ocupado varios. Y también tiene un permiso hasta por tres meses sin goce de sueldo. Es decir, el alcalde podría estar fuera y lo está haciendo. Ahora, moralmente uno dice que es bueno que esté, que no falte a los consejos y que finalmente esta es la comuna que lo eligió para que permanezca aquí y administre. ¿Ha tenido algún alcance de nombre con el estilista y peluquero Mario Metza? Para nada. ¿Me han confundido en algún momento? Para nada. Me han confundido con Mario Metza, un estilista que tiene doble Z.cl, un peluquero. Porque yo he visto los comentarios ahí en Instagram que le preguntan a cuánto está cobrando por el corte de pelas. Muchas gracias alcalde. Con el codito, con el codito ahora. Muchas gracias. Y gracias a Vía Linares. Yo recuerdo muy bien que nos dieron la posibilidad en marzo del 2016 de lanzar una candidatura. Siempre hemos hecho un pimponeo. Esperaba que esta fuera la oportunidad, pero bueno, buena onda. Y siempre tienen la buena mística para entrevistar y para jugar, ser un poco irónico. Pero siempre en un clipe de respeto y eso yo lo valoro profundamente. ¿El pronóstico para hoy? De todas maneras, apruebo y con convención constitucional. ¿Podríamos hacer alguna apuesta? Cuando Viva Linares pague la primera apuesta, pasamos a la segunda apuesta. ¿Todavía el Viva Linares no paga la apuesta? Cuatro años todavía esperando. ¿Y cuál era la apuesta? Refresquemos la memoria a la gente. Quedamos de ponernos de acuerdo en qué servicio social iba a hacer Viva Linares a costa de mi elección y de las bromas que me hicieron en el momento. ¿Qué futuro se le viene a Jesús Ramos? Espero ser reelecto nuevamente como concejal. Ha sido un trabajo bonito que he descubierto, he tenido que aprender en el camino. Pero como han dicho varios, con el apelativo que me dieron de fiscalizador, Jesús Rojas ha hecho la pega. No tengas miedo. He sido muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y cambiando de tema, respecto al 10%, usted se abstuvo de esa votación. Preguntarle por qué y si votaría en un eventual segundo retiro de los fondos de la EFTP. Sí, yo me abstuve porque inconstitucional. Y cuando yo juré ante la constitución que la iba a respetar, la verdad que por ese momento me obtuve en la votación. Y si hay una nueva constitución, una nueva sacada del 10% del previsito, voy a votar a favor. Y lo he dicho en todos lados. Porque ya se pasó a llevar y se rompió todos los esquemas. Uno lo que esperaba era que el presidente Piñera fuera quien dijera, oye, en este momento, con el tema de que esto es ilegal, lo voy a pasar al tribunal constitucional. Pues ni siquiera él como presidente pasó al tribunal constitucional algo que era completamente ilegal. Pero cuando esto ya llega a los términos que estamos viviendo hoy día, al último estoy haciendo el papel del tonto, porque voy a ser uno solo de todo lo que está sucediendo hoy día en nuestro país. Pero sí está de acuerdo en que el gobierno tenía que haberse metido la mano por sí y haberle mejorado las pensiones a los trabajadores. Y nunca lo hizo. Siempre trabajó tardíamente. Este gobierno en ese sentido lo ha hecho extremadamente mal. Y yo me arrepiento mucho de haber votado por este gobierno. Por ejemplo, este primer plebiscito es solamente la entrada a un proceso. Muchos pueden decir que quizá el rechazo no quiere dialogar, porque perfectamente podrían rechazar en el segundo plebiscito que se va a hacer. ¿Cuál es la opinión que tú tienes al respecto? No, si no se trata de una falta de diálogo, sino que se trata de emplear herramientas que hoy día existen y que permiten ese diálogo. O sea, las reformas constitucionales son posibles de sacarlas adelante, las reformas legales, las políticas públicas. Entonces nosotros creemos que esas modificaciones se podían haber hecho por esa vía. El rechazo no es un rechazo a la agenda social. El rechazo es un rechazo a la agenda política que se instala con un proceso constituyente y que nos distrae de la agenda social. Lo que más contenta me tiene es toda la gente que está con nosotros, toda la gente que aprobó. Eso me tiene muy feliz. Por fin en la Constitución se explica el derecho a ser mapuche, que ya no nos roben más la tierra y que el pueblo de Mapuche tenga una araucanía como es el Bío Bío. Muy contento por este triunfo que ha logrado el pueblo. Con las manos limpias, sin violencia. El gobierno quiso incumplir la violencia para derrotarnos, pero el pueblo les demostró que nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo y lo que queremos para el pueblo y para el futuro. Felices porque hicimos historia y hicimos historia. ¿Cómo está ahí? ¿Alguna palabra? Mira, borrar tu legado será nuestro legado. Despertamos hoy día sabiendo que va a ser un día histórico, un día donde podíamos en democracia elegir nuestro futuro, donde ahora la libertad puede ser para todos. Y esperas de aquí en adelante. Es un proceso de cambio, un proceso lento, pero donde todos podemos empezar a conversar el país que queremos. Muy contento, muy contento por el futuro de Chile, muy contento por el futuro de mis hijas. Y espera que pase de aquí en adelante. No hay que decir con cuidado, con pinza a las personas que van a hacer la nueva Constitución, pero estamos orgullosos de la pandemia. Por todos los muertos, por todos los mutilados, hoy Chile ganó, ganó. Feliz, contenta, aquí andamos en familia todos celebrando. Y espera que pase después de esto. Puras cosas buenas. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!